Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Te diagnosticaron con hipertiroidismo y quieres conocer qué alimentos le hacen aún más daño a tu tiroides. Bueno, quédate en este video en donde hablaremos de los 10 alimentos que debes evitar si tienes hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, tu cuerpo, específicamente la glándula de tiroides, produce muchas más hormonas tiroideas de lo que tu cuerpo necesita. Y en la gran mayoría de casos, el hipertiroidismo tiene causa raíz en una enfermedad autoinmune llamada enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves, tu cuerpo, los anticuerpos atacan la tiroides, pero en vez de reducir las hormonas, lo que hace tu cuerpo es, produce mucho más de lo que necesita. Conociendo la causa, vamos a entender mejor por qué deberías evitar los 10 alimentos que vamos a mencionar en este video. No te preocupes que de verdad muchísimas personas logran mejorar sus síntomas haciendo estos cambios. ¿Están listos? Bueno, lo primero es decir que estos alimentos son los que se deberían evitar si en la actualidad tienes hipertiroidismo, si en la actualidad estás siendo tratado por hipertiroidismo, como hablamos al inicio del video, gran mayoría de casos tiene un origen autoinmune que es la enfermedad de Graves. Sucede en varias cosas. Muchas veces la medicina tradicional se va a enfocar en simplemente apagar esos síntomas, ¿cierto? Darte medicamentos que bajen tu función de tiroides y analizar si en algún momento es adecuado incluso sacarte la tiroides o tratarte con yodo radioactivo, pero definitivamente sí hay alimentos que pueden agravar la situación. Somos lo que comemos y eso también afecta la tiroides. Así que comencemos de una. En el número uno tenemos gluten. El gluten es una proteína presente en granos, específicamente en el trigo, pero también en otros como la cebada, el centeno y varios más. ¿Qué pasa con el gluten? El gluten es altamente inflamatorio, no solo eso, sino que es altamente inflamatorio y empeora los síntomas de hipertiroidismo. Curiosamente también empeora los síntomas de hipotiroidismo porque también diferentes enfermedades, las dos tienen que ver con la tiroides, muchos casos de hipotiroidismo, que es cuando precisamente tu tiroides está haciendo lo contrario, no produce suficientes hormonas tiroideas. La gran mayoría de casos también tienen un origen autoinmune, que es Hashimoto's. ¿Qué tiene que ver el tema autoinmune con el gluten? Bueno, lo que sucede es que tener intolerancia total alergia al gluten también es una enfermedad autoinmune llamada la enfermedad celíaca. Lo que sucede es que un porcentaje importante de pacientes con enfermedades autoinmunes de tiroides como Graves y Hashimoto también tienen enfermedad celíaca. Entonces puede que tú en este momento si tienes hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves, hay un porcentaje grande de posibilidades que también seas celíaco. Entonces definitivamente evitar el gluten es indispensable. Adicionalmente hay varios estudios que demuestran que los pacientes se sienten mucho mejor y sus síntomas de tiroides, sea hiper o hipo, mejoran al eliminar el gluten. Definitivamente no hay ningún riesgo en eliminar el gluten. Hice un video completo hablando del gluten y la tiroides, te lo voy a dejar por acá o creo que es por acá, si quieres indagar más sobre el tema. Sé que puede generar mucha frustración este primer punto porque el gluten está en las pastas, pizzas, panes, postres, todo lo que podemos disfrutar comer y quiero decirte que yo personalmente soy altamente sensible, intolerante al gluten y es por eso que también dedico mi vida a desarrollar recetas libres de gluten. Si no te has suscrito al canal acá encuentras todas las recetas espectaculares que puedas querer y sin gluten. En el número 2 de alimentos a evitar tenemos alimentos alimentos altamente alergénicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de alimentos específicamente leche, huevos, trigo, soya, nueces, mariscos, que hacen parte como de alimentos que tienen los alergenos muy altos. Son los tipos de alimentos que normalmente crean alergias alimentarias. ¿Esto qué tiene que ver con la tiroides? Bueno, cuando tenemos problemas de tiroides específicamente hipertiroidismo, nuestro cuerpo produce más histaminas. Cuando nuestras histaminas están elevadas, somos mucho más propensos a que estos alimentos, que a algunas personas le caen mal y son alérgicos, nos volvamos alérgicos o tengamos una reacción alérgica. Entonces, si tú ya eras relativamente sensible, alérgico a las nueces, a la leche, al trigo que ya mencionamos en el gluten, es importante que lo limites significativamente. Si de pronto a ti te encantaba el maní y te comías dos bolsas de maní a la semana enormes, nunca te cayó mal, si ahora sabes que tienes hipertiroidismo, la recomendación es baja el contenido de esos alimentos que pueden generar alergia porque ahora tus niveles de histamina son mucho más elevados. El tercer alimento a evitar son los lácteos, que no solamente hace parte, digamos que de este grupo de alimentos que causan alergias, sino que también en pacientes de tiroides suele ser mucho más inflamatorio. Adicionalmente, los lácteos han mostrado que pueden causar, digamos que problemas con los receptores de estrógeno y sabemos que directamente los receptores de estrógeno en la tiroides tienen una relación con el hipertiroidismo. Los lácteos, yo sé, son deliciosos, pero puede de verdad ser importante que los reduzca significativamente si en este momento estás diagnosticado con hipertiroidismo. Muchas veces se habla que lo que realmente causa la inflamación y la alergia es la lactosa, que es el azúcar presente en los lácteos. Según el lácteo va a tener más o menos lactosa, muchísimos quesos madurados, por ejemplo, son naturalmente libres de lactosa, el queso de oveja y de cabra también es naturalmente libre de lactosa, pero muchas personas, digamos que desarrollan alergia no sólo a la lactosa, sino también a la caseína, que es una de las proteínas presente en la leche de la cual se hacen los lácteos. Entonces, mejor evitar los lácteos, definitivamente puedes sentir mejoras en tus síntomas que al final del día. Muchas veces estas experiencias de los pacientes son lo más importante. Si muchísimos pacientes con problemas autoinmunes de tiroides se sienten mejor sin lácteos, puede ser interesante que los elimines y analices cómo te sientes tú. El cuarto alimento a evitar son los alimentos altos en yodo. Muchas veces cuando hablamos de hipertiroidismo pensamos que deberíamos consumir cero yodo. No es el caso, no debe ser cero yodo porque hay otras células en nuestro cuerpo que necesitan yodo, no es sólo la tiroides, pero definitivamente sí hay que reducirlo porque el yodo es buenísimo porque, digamos, que apoya a tu tiroides a producir más hormonas de tiroides. Esto en una persona saludable es muy importante, pero si tu cuerpo ya está produciendo muchísimas hormonas de tiroides es importante que no haya tanto yodo. Alimentos altos en yodo pueden ser, número uno, la sal yodada, que ya le agregan yodo, los mariscos y también las algas de mar. De pronto a ti se te hace súper raro que esté mencionando algas de mar, pero sí, las algas de mar muchas veces se comen en sushi, en platos asiáticos, entonces la recomendación es evita las algas de mar, sobre todo porque en las algas de mar, dependiendo el tipo de alga, va a variar muchísimo el contenido de yodo y es difícil saber cuánto yodo estás consumiendo. En el número 5 tenemos cafeína. Cafeína no sólo presente en el café, sino también muchísimos tés tienen cafeína. El té verde tiene cafeína, el té blanco tiene un poquito de cafeína, el té negro, bebidas energizantes. Es importante que elimines la cafeína y en general todas las bebidas estimulantes porque de por sí con hipertiroidismo, tu cuerpo ya está hiper estimulado, ¿cierto? Tu cuerpo ya está funcionando más rápido de lo que necesita, entonces agregar cafeína no es buena idea. En el número 6 tenemos azúcar refinada. La azúcar refinada es realmente un enemigo para la salud en general, pero sobre todo es un enemigo para la tiroides. Cuando se tiene hipertiroidismo, se es mucho más propenso a desarrollar enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina, que sabemos que la resistencia a la insulina es la enfermedad raíz de muchísimos problemas, incluido prediabetes, diabetes tipo 2 y otras enfermedades como la hipertensión. Muchas veces la causa raíz es la resistencia a la insulina. Entonces muchas veces se habla de la moderación, ¿cierto? Ay, yo como postres espero poquitos, que las dietas son malas, que no hay que satanizar alimentos. Amigos, si tú tienes hipertiroidismo, sí hay que evitar a toda costa la azúcar refinada porque tu cuerpo es muchísimo más sensible y mucho más rápido puedes desarrollar resistencia a la insulina. Entonces definitivamente no vale la pena correr el riesgo y el azúcar, sobre todo refinada, no le está aportando nada a tu salud. En el número 7 tenemos los carbohidratos refinados, sobre todo llevar una alimentación muy alta en carbohidratos. Cuando se tienen problemas de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, a muchas personas les ayuda bajar su consumo de carbohidratos. Número 1 van a ser menos propensos a desarrollar resistencia a la insulina. Dependiendo del estado actual de tu tiroides, sin embargo, debes analizar cómo te sientes sin consumir carbohidratos. Porque hay personas que eliminar los carbohidratos completamente tiene un efecto opuesto, le va a poner estrés a tu tiroides y vas a terminar haciendo más daño. Entonces algo como la dieta keto o la dieta carnívora, aunque ha ayudado a muchísimas personas que tienen problemas de tiroides, no necesariamente es blanco o negro, como todo el mundo con hipertiroidismo debe hacer keto. No, no es así. Hay que analizar cuál es tu situación, ver cómo te sientes eliminando los carbohidratos. Pero definitivamente reducir el consumo de carbohidratos, sobre todo procesados, sí que van a ayudar a esos síntomas y van a prevenir que desarrolles algo como resistencia a la insulina. Si adicionalmente ya tienes resistencia a la insulina e hipertiroidismo, reducir el consumo de carbohidratos sí que se va a volver importante. En el número 8 tenemos en general alimentos ultraprocesados, sobre todo por los conservantes y los químicos que les ponen estos químicos. Tu cuerpo, si en general no los necesita, cuando tienes problemas de tiroides y tu cuerpo está hiperestimulado, estás produciendo más de todo, ¿cierto? Porque al tener el metabolismo rápido tu cuerpo está como siempre, siempre en sobre máquina. Algo como alimentos ultraprocesados no te va a apoyar para nada. En el número 9 tenemos aceites vegetales, porque no son de vegetales, son de granos, son de semillas y lo que sí son, son súper inflamatorios. Tan inflamatorios que van a terminar haciéndole más daño a tu tiroides. Estamos hablando de aceites como aceite de canola, girasol, maíz, soya, todos estos aceites, realmente la forma en la que los hacen es muy, muy, muy agresiva, muy química. Pensemos en qué le tienen que hacer a un grano de maíz para volverse un aceite que no huele, ni sepa, ni sabe a nada. Siendo el maíz un alimento bajo en grasa. ¿Cómo convierten un alimento bajo en grasa en un aceite? Quiero que piensen en la cantidad de cosas que le tienen que hacer. Evita los aceites inflamatorios, esto le va a hacer daño a tu tiroides, entonces es realmente importante. En el número 10 para cerrar la lista tenemos el alcohol. Deberías reducir o eliminar completamente el alcohol si tienes hipertiroidismo, te voy a explicar por qué. El alcohol sí o sí tiene que ser metabolizado por nuestro hígado. Pero lo que pasa al tener hipertiroidismo es que nuestro hígado está muy ocupado. Precisamente al tener un metabolismo muy rápido, al tener más hormonas de tiroides, realmente hay más de todo en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchas más cosas que procesar y lo debe hacer más rápido al tener hipertiroidismo. Entonces, si tu hígado está ocupado procesando alcohol, va a tener problemas en procesar y limpiar todo lo otro que necesita de tu cuerpo. Entonces, sé que no es muy popular decir eliminar alcohol, pero si tienes hipertiroidismo, en este momento lo más importante no es el balance, esto, lo otro es tener control de tu salud, mejorar esos síntomas. Porque algo muy interesante de la enfermedad de Graves y de problemas de hipertiroidismo es que pacientes, después de un par de años de medicamentos, la enfermedad no es que el medicamento lo haya curado, pero es el tipo de enfermedad que con cambios de estilo de vida también puede irse a remisión. No todos los casos de hipertiroidismo terminan en quitar quirúrgicamente tu tiroides o en yodo radioactivo. Entonces, por esto es que vale la pena intentar estos cambios, adicionalmente los síntomas van a mejorar y te vas a sentir mejor. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos hace ya más de 7 años y mira, comer de esta forma y sin gluten me cambió completamente mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no sólo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, qué cambios reales podemos hacer para tomar el control de nuestra salud. Me encantaría que te suscribieras al canal, también si viste el vídeo hasta acá me encantaría que dejaras el emoji, creo que de trigo no hay, pero de pan sí hay, el emoji de pan, de gluten, también si puedes ser súper generoso y compartir tu propia experiencia, de pronto tienes hipertiroidismo, sé que la gran cantidad de pacientes con problemas de tiroides es lo contrario, es hipotiroidismo, entonces esta es como la información popular y entiendo que no hay mucha información sobre hipertiroidismo, entonces espero que este vídeo te apoye a tomar mejores decisiones. Abajo en la cajita de descripción te dejo todos mis recursos adicionales, te hablé que acá en YouTube tengo muchísimas recetas libres de gluten y bajas en carbohidratos, bueno también tengo cinco libros de recetas, tengo cursos online, tengo muchísimos recursos que sé que te van a dar información, la información es poder y nada mejor que sentirnos digamos con la agencia para tomar el control de nuestra salud, entonces todo eso te lo dejo abajo, si les gustó el vídeo denle like y nos vemos mañana, chao